Daniel Segura logró un salto de 6 metros con 62 centímetros durante el Campeonato Centroamericano de Atletismo que se disputó el fin de semana en el Estadio Nacional. Un título para el país y para Pérez Celedón. Fue un momento muy lindo estar ahí con otros participantes de otros países. Se siente un ambiente muy lindo y a pesar de todo que estuvo también como muy cercana a esas marcas entre los otros competidores a la mía, al final yo pude conseguir el título. Al final fue en el último salto que conseguí 6 metros con unos 62 centímetros en que me posicionó ya con una medalla en oro y actualmente el título. Para este joven de 19 años el título es una ratificación del trabajo en cada práctica. Es un orgullo, estoy muy contento también por haber alcanzado mis límites y sé que aún puedo alcanzar mucho más. También por el apoyo de toda mi familia, de mis entrenadores, amigos que me han apoyado también ahí, han estado ahí compartiendo, mi familia, todo. La verdad es muy simbólico tener este título ya y una medalla, ya que es algo que yo siempre he soñado y este año lo pude conseguir y ojalá seguir teniendo muchos más títulos. Daniel destacó el nivel de competencia con el que se topó. Yo comencé excelente, iba con unas marcas como de 6 metros 25, 27 aproximadamente. Después ya el muchacho de que me estaba ayudando me estuvo explicando ahí de que hagas unas ciertas formas en la carrera y todo eso y al final fue que conseguí esa marca y entonces la verdad estoy muy contento por haber conseguido ese nivel. Con el título centroamericano en la bolsa, ahora el joven de Pérez Celedón se concentra en los Juegos Deportivos Nacionales. El siguiente objetivo es los Juegos Deportivos Nacionales, ahí para poder conseguir el título nacional, esa es la fe. Y espero también ya con este nuevo título ir a otras competencias, ya sea internacionales o si se puede o también nacionales. Daniel Segura, talento generaleño.